Tengo un Cristo que todo lo puede, un amigo que no me abandona Tengo un Cristo que todo lo puede, un amigo que no me abandona Y tengo un Padre que me habla bonito cuando necesito Él siempre está pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti también está Y tengo un Cristo que todo lo puede, un amigo que no me abandona Tengo un Cristo que todo lo puede, un amigo que no me abandona Y tengo un padre que me habla bonito cuando necesito Él siempre está pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti también está A veces paso trabajo y pienso Que no hay solución pa' mi problema Y ve, lo escucho una voz aquí muy dentro Y me dice, hijo mío, nunca te más ¿Sabe quién es ese? El mismo que le dio fuerza a David Para que derribara a Goliath El mismo que le dio fuerza a Sansón El mismo que la muerte venció Y tengo un Cristo que todo lo puede Y un amigo que no me abandona Tengo un Cristo que todo lo puede Y un amigo que no me abandona Y tengo un padre que me habla bonito cuando necesito Él siempre está pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti también está Y tengo un Cristo que todo lo puede Y un amigo que no me abandona Tengo un Cristo que todo lo puede Y un amigo que no me abandona Y tengo un padre Y todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Elevando mi voz Hacia ti, Señor Para Él no existen imposibles Sabes lo que Él quiere de ti Él quiere que tú creas y ya Y es el único que resuelve todo problema No hay enfermedad que sea invencible Y problemas que Él no te resuelva Y sabe quién es Y sabe quién es El mismo que le dio fuerza a David Para que derribara a Goliath El mismo que le dio fuerza a Sansón El mismo que la muerte venció Y tengo un Cristo que todo lo puede Y un amigo que no me abandona Tengo un Cristo que todo lo puede Y un amigo que no me abandona Y tengo un padre que me habla bonito cuando necesito Él siempre está pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti también está Y tengo un Cristo que todo lo puede Y un amigo que no me abandona Tengo un Cristo que todo lo puede Y un amigo que no me abandona Y tengo un padre Y recuerda que el único amigo que no te abandona Es Jesús de Nazaret ¡Suscríbete al canal!